Lo que plantea el Ministro de Trabajo es lo que está planteado en el cumplimiento de la paritaria que estamos haciendo. Estamos dentro del marco legal, por lo cual, frente a estas situaciones, lo que ha planteado el Ministro y en el tema del comunicado, lejos está de desconocer cuál es la situación del momento. No escapa en ninguno de nosotros, lo vivimos a diario con cada uno de los sectores sociales, con cada una de las realidades de nuestros habitantes. No solamente de los trabajadores. No es una discusión que uno no mire que la inflación ha ido para arriba, etcétera, etcétera. Tenemos que poner todos para comprender, no es un momento simple, no es un momento sencillo. Entonces, tengamos claro que de estas situaciones no se sale con un sector llevándose la parte del otro. Se sale tratando de tener un esquema equitativo de funcionamiento de toda la provincia, donde funcione todas las áreas sociales de asistencia a muchos de los que están bajo el nivel de porés y no tienen trabajo. A muchos de los que necesitan la atención pública y el costo de los medicamentos ha subido, como le subió a cualquier familia, los alimentos y los medicamentos. 20.000 trabajadores de la obra pública que tenemos que estar tratando de juntar los dineros todos los meses para que no se resienta el nivel de empleo. Y esa misma caja es la que también tiene que atender los maestros, todos los trabajadores estatales, la policía y demás. Yo creo en que ninguno es ajeno al momento, comprendemos una realidad. Desde allí tiene que salir la mejor mesa de trabajo, que como nos comprometimos, y lo dijimos siempre, iba a ser septiembre y no esperamos el 20 de septiembre, el 15 de septiembre. Uno, dos y tres. Clara voluntad de que no queremos dilatar un solo día nuestro compromiso.